Camino loco Camino loco Camino loco Camino loco Y funciono mejor, ando mejor cuerda al cuerda Solo yo bro, no recuerdo cuándo ni cómo Cruzo la frontera de un estado a otro El mapa como tú Por esta carretera, sortando el obstáculo De lo que dolía el jodío Día y noche que no acaba Y amenizar un poco el cuento y toma esto que traigo Recién salió el nuevo en el mercado del gozo Y si no en el diccionario afirmativo A todo y por el filtro Mercado negro instalado en las ferias Ganado y compra y venta Y cuanto y tanto, reviento y reventó Y como un colador no escribo Vamos, se hace tarde, llego tarde Y como siempre a la fiesta privá Me quedé en la peli, paro en la foto Que más mola, quieto, no sé guá Matrícula de honor en pérdidas Bolo y más banderillas Odio a los toros, siento a los días faena Doctor, quíteme esta pena Que desmonto a estos y alarga la espera Un segundo más Detrás otro relasta Así nervioso, así que dale vida Y candela, el mono goma Y siempre leña, leña y descansa en la fradera Mira, como sepan los muchachitos A la guerra pagar Soldados por la paz y bajas Daño colateral, ejército Suicidas sin bandera, en primera línea Los mártires que sustentan El bienestar de tu negocio De mierda, avanza pandilla Sin medalla, ni salva Y si acaso una flor en forma de lágrima Nadie les echa en falta Da más bien alivio Como te lo montas, tío Y que hay de nuevo viejo Remesa de almas para el fuego nuevo Del mismo juego Y que bien nos va Vuelto de nuestra parte y ya Manos de sangre que se limpian solas Salvador a cuchillo en la sombra Y sobras pa' mis cerdos Hay que abrir otra granja Más especializa Más protegida y sigue redactando La legalidad pa'l ángel criminal Que te proteja a línea Bien el eje A línea y paje con fusil Reunión en la cumbre Enmascarada sutil Mi timbre pernicioso Quemado de sonar Rezao debajo Closurado Closurado Zala contaminada No pasar La ventana emergente Bloquea y pasa Solo si te deja pasar Milímetros de plomo y blindar Otro día Merced de la metralla Que agobio pasa Mira y verás Y suerte a fin de cuentas Escuchas Las memorias de Greña Barba deja Guerrera y chapa de la paz En silla ruedas Pa'l resto de la vida Solo loco Funciono mejor Ando mejor Y cuerdo al cuerdo Solo yo bro No recuerdo cuándo Ni cómo cruzó La frontera De un estado Otro el mapa Como tú Por esa carretera Sortando el obstáculo De lo que dolía Jodido día y noche Que no acaba Y ameniza un poco El cuento Y toma esto Ya, dame candela Y leña al mono Bajas daño colateral Ejército suicida Y sin bandera Primera línea Los mártires Que sustentan el bienestar Ya, mierda Avanzadilla Sin medalla Ni salva Y sacas una flor En forma lágrima Y nadie Les echa en falta Más bien alivio Como te lo montas tío Y que de nuevo viejo Remesa de almas Pa'l fuego nuevo Del mismo juego Que viene otra Con todo de nuestra partilla Manos de sangre Que se limpian solas Salvador a cuchillo En la sombra Y sobras Para mis cerdos Hay que abrir otra granja Más especializada Más protegida Y sigue redactando La legalidad Pa'l ángel criminal Que te protege Alinea bien LG Alinea y baje con fusil Reunión en la cumbre Mascarada sutil Mi timbre pernicioso Quemao de zona reza Debajo clausurado Zona contaminada No pasa, no pasa Solo si te deja Milímetros de plomo Y brinda Otro día Dice de la metralla Que agobio pasa Mira y verás Y suelta a fin de cuentas Yeah One, two, me Uno, dos, yeah Solo loco Funciona mejor One, two, yo Un, dos, 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 yo